cero lag es presentado por old spice awards 2023 participa y vota a los más extremos oye lo que me pasó la noche salí a cacarico y tuve un descontrol me di toda la noche a los tragos y sin querer comer demasiado dale cerca dale pásame la fuerza que tengo hambre y tráeme una botella de zona grande que me están esperando las fiestas en quesubare dale cerca dale pásame la fuerza que tengo hambre y tráeme una botella de zona grande que me están esperando las fiestas en quesubare oye escúchame bien que te ganó de que te hablan el martillo es el hijo de la ciudad ayuda dale cera dale cera dale cera pasame la tripula ya 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 basta ¿cómo están gente? bienvenidos a un nuevo capítulo de cero lag con el macro más cansado que jajaja se está muriendo ya no bailo más uy que me gustó que está vindo ay mira jajaja jajaja ¿cómo están gente? ¿cómo están chat? ¿cómo están querido chat? bienvenidos a un nuevo capítulo de cero lag el día de hoy con toda la alegría de que llegó el celda campeón a las a las tiendas grande celda ¿qué es cierto que te lo compraste? ¿ah? ¿qué es cierto que te lo compraste? es completamente cierto amigo de hecho ya lo tengo compradísimo y estoy contando las horas los minutos de hecho creo que este programa se me pase muy rápido porque lo único que quiero es llegar a jugar celda por favor por favor ya no quiero tener que esperar más ¿es cierto que vas a dejar afuera familiares por jugar? ya tengo que contar esto lo que pasa estoy con la edición especial de la celda ¿cacha? oye nuestro chat nuestro chat es adinerado acaso que se compraron el celda ya listo mira ¿comprado 10 cuotas precio contado? sí por supuesto que soy esa no mira lo que pasa es que justo vienen mis papás a mi casa este fin de semana mis papás viven viven en otra mis papás viven en otra en otra ciudad entonces justo se le ocurrió venir este fin de semana y yo tengo deberes que hacer po jugar jugar celda entonces no me parece van a llegar mis papás los voy a instalar en la casa les voy a decir ya ahí tienen todo tienen el refri listo para que ustedes permiso yo me voy a jugar celdita gente así que ahí estoy po ¿qué van a hacer en la casa solos? no sé jugar celda también jugar celda ver como juego celda también puede ser una idea oye ahí dicen ya lo terminé como imposible ya andan los piratas ahí ¿no será que lo pirateaste? obligado a comprar la switch solo por el celda debería llegar mañana ah mira oye hay gente que se que se compró la edición especial que está bien bonita yo hoy día en un arranque de hype porque ya me puse a leer review me puse a ver videos y cosas y ya dije no este es el mejor juego de que existe me quiero comprar la consola edición especial si yo vi como lo comparaban con otros lanzamientos grandes hace poco el den ring y ganaba celda oye amigo no sé bueno vamos a hablar justamente de eso y quiero que el chat ahí ya empiece a opinar acerca un poco de este fenómeno que se está generando con el celda eh Fred of the Wild porque fíjate amigo que las críticas están insanas o sea las críticas que están saliendo que empezaron a salir ayer se levantó el embargo como decimos en la jerga periodística de en los reviews de The Legend of Zelda que los medios tuvieron acceso hace ya unas semanas atrás o sea la mayoría de los medios especializados pudo jugar el juego antes no yo no quisiste no quisiste digamos lo que no quise digamos lo que no quise entonces el día de ayer se acababa el embargo y los medios empezaron a publicar las primeras notas fíjate que en la mayoría de los medios este juego tuvo nota perfecta Bacros en IGN tuvo un 5 de 5 o sea un 10 de 10 no me acuerdo cuál y nos cerró la boca y digo nos porque fue uno de los que dije esto parece un DLC el mismo mapa me cerraron la boca te cerraron la boca ¿para qué voy a engañar? sí porque fíjate que leyendo algunas de las críticas que se generaron obviamente los medios especializados una de las cosas que más destacaban era justamente eso que no se trataba de un DLC sino que venía explotantes no 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 sino que venía a complementar mucho más la historia expandía el mundo agregaba nuevas mecánicas y se trata de básicamente de según es verdad que podías bueno puedes modificar y armar tus construcciones yo vi máquinas voladoras vi como aviones así es es que además este juego te da la una de las características que agregaron es que tú con los elementos que tienes a tu disposición puedes ir armando craftear un montón de cosas desde aviones barcos barcos a vela barcos a motor autos un montón de cosas bueno alguna de las cosas que que destacan justamente este juego es que no parece un DLC eso una una de las cosas más importantes no no si yo te digo me tiro para atrás de lo que dije sí bueno igual yo no lo he jugado así que en realidad estoy hablando por los medios que que han publicado noticias al al respecto pero yo la verdad no no lo he jugado todavía mira buena pregunta y ese emperador dice alguien sabe en qué parte cronológica de la historia se ubica esta saga de celda esa es una buena pregunta buena pregunta porque durante muchos años se ha discutido acerca de la cronología de los videojuegos de The Legend of Zelda sin tomar en cuenta los remixes no es cierto como la historia original sí no estamos hablando de de las fechas de lanzamiento claro sino que de la historia el orden un poco de los juegos según la historia exacto según según se sabe según se sabe la historia de The Legend of Zelda es una historia cíclica básicamente tiene mucho que ver con las reencarnaciones tiene mucho que ver con un héroe que a lo largo del tiempo va repitiendo su es desconocido en algunos juegos sabemos que en algunos juegos sabemos que es niño en otros juegos sabemos que es un adolescente cierto en otros juegos parece ser un poco más adulto sabemos que una persona que podría estar entre estamos hablando de Link obviamente una persona que en algunos juegos está entre los diez doce años y en la otra está entre los dieciséis probablemente diecisiete según lo que necesite exacto es maleable es maleable exactamente bueno y como te digo es una historia cíclica se repite la historia incluso las mismas en los mismos juegos se habla de el héroe del tiempo o se habla del héroe que restaura digamos el orden claro yo tengo mi duda porque muchas como tú bien dices en muchas de las entregas se habla de eso como el héroe que salvó la estabilla hace años atrás no sé qué pero él viene siendo como reencarnaciones de esos héroes puede ser como que y ahí es donde viene bueno después de tanto embrollo durante tantos años nintendo dijo saben que vamos a sacar una enciclopedia donde le vamos a contar como un compendium exacto cuál es el orden en el que realmente se encuentran los videojuegos de The Legend of Zelda y existe una enciclopedia original de nintendo que da las pautas para cuál es el orden del cronológico de los juegos mira ahí están diciendo que desde la ocarina del tiempo se abren tres líneas de tiempo exacto exacto de hecho en esta enciclopedia está porque no te buscáis ahí mira porque yo creo que puede estar ahí línea temporal de Legend of Zelda ándale carita en el google sí porque ahí justamente como dicen ocarina del tiempo lo que hace es expandir líneas temporales básicamente donde todo ocurre pero en universos paralelos en imágenes yo creo que debe aparecer o no mira no amigo ahí está la pura escoba ahí está la pura escoba para que cachí y ahí encima están los ya te voy a buscar otra mejor calidad full hd y los hd y los hd bueno gente mientras buscamos la cronología de los videojuegos de Zelda yo les tengo que contar a ustedes algo muy importante porque este 2023 nosotros lo jugamos al máximo junto a All Spice y por eso mismo queremos premiar a los más extremos participa en los All Spice Awards 2023 vota por tus favoritos y participa por increíbles premios ingresa a tc.cl y nuestras redes sociales All Spice Awards la ceremonia que desbloquea lo mejor de lo que va del año ya lo saben no se lo pierdan este 18 de mayo a partir de las 20 horas el día jueves envío bien directo a través de nuestra señal de televisión y plataformas digitales se viene con todo el jueves amigo te cuento tengo listo mi vestido para el jueves yo no estoy debatiendo si tengo en buzo o en chor claro chor y guayabera no, así nomás puro chor oye encontramos aquí una cronología y va teniendo va entregando los juegos cierto ahí va dice que uno de los primeros es el Skyward Sword ya ahí te va contando parte de la historia del juego acá al lado claro los acontecimientos importantes después vendría The Minish Cup el Force Sword este era muy bueno el Minish Cup es espectacular es uno de mis favoritos probablemente es genial este uno de los que alcanzó el juego Force Sword perfecto Ocarina y aquí amigo queda la pura escoba ándate cabrón aquí queda la pura escoba esto es lo que nos comentaba nuestro amigo en el chat The Hero is defeated aquí hay una línea que pierde exacto en la línea donde el héroe pierde pasan las cosas que ocurren aquí está por ejemplo vamos por acá justamente ya pierde acá y nos vamos aquí Declina 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 of Irule and the last hero exacto el último héroe a link to the past tenemos en esa línea temporal que es como el link adulto cierto le vamos a llamar el links awakening Oracle of Age ah están todos los oracles claro exacto los dos a link between worlds y three force heroes ya después de esto seguimos aquí después venimos con eh el The Legend of Zelda el de los primeros y The Adventure of Link que también de los primeros ok exacto y esa es la línea donde pierde donde pierde el héroe básicamente y acá tenemos aquí donde gana vamos con la izquierda y aquí viene aquí venimos con lo aquí hay una mezcla entre Link adulto Link niño ya tenemos el Majora's Mask que es mi favorito este sí está tu este es mi favorito después vamos a ver tu top tranquila luego viene el Twilight Princess oh y que también es muy bueno el Force War Adventures ahí se termina ese ah está los de colorcito sí 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 es muy bueno bien bonito ese y después nos vamos a The Hero of Wines and a New World Wines Wines perdón que dije yo Wines estoy hablando otro sí estoy hablando otro sí perdón amigo sé que es viernes pero relájate por favor ya ya el Open English se me cruzó ahí sí bueno en fin eh ahí está The Wind Waker entonces y Phantom Hourglass Hourglass eh son los juegos que ¿me vas a corregir todo el rato o o saca la dinámica? ya me callo pero amigo corrigió no más y al final Spirit Tracks ojo esto esta línea temporal para los que se preguntan ahí fíjate que no está actualizada porque no incluye los dos últimos no incluye eh ah el Bird of the Wild y el de ahora exacto y el Cheers of the Kingdom no incluye esos dos bueno antes de pasar a lo que vamos a hacer ahora la actividad contarles entonces cuáles son las notas que le dieron los medios especializados por favor IGN un 10 de 10 Destructoid un 10 de 10 GameSpot un 10 de 10 toma God is a Geek eh 10 de 10 Nintendo Life 10 de 10 eh RPG Site 10 de 10 eh Screen Rant 10 de 10 Game Informer un 9,75 de 10 ah son exquisitos eso ya VGC 5 de 5 VGC 247 un 5 de 5 y Eurogamer que fue uno de los sitios especializados que le dio la nota más baja un 4 de 5 o sea el 9 de 10 lo mismo básicamente el 9 de 10 es como el típico profe universitario la nota más alta es para los dioses es para el profe si pasa por ahí exacto eh eh si es una cosa así eh así que para que vean que este juego probablemente nos van a tener hablando bueno a los medios gamers digamos si nos van a tener hablando de este juego harto rato porque la verdad es que le va bien ahora hay que esperar también que es lo esto es lo que dicen los medios pero hay que esperar también eh que es lo que dicen los usuarios porque a lo mejor la opinión de los usuarios puede ser distinta y vamos a ver si también esto se ve reflejado en las ventas como sucedió con el Den Ring en algún momento la rompió pero ahora estamos con números positivos van con el aumento exacto mira voy a un comentario que había tirado hace un poquito rato eh pede pincheira que decía eh como leí por ahí mala suerte para Star Wars Jedi Survivor y en lo que dice Resident Evil 4 el remake porque salió del mismo año del Zelda el que se dice hasta ahora va a ser el Goti dicen que podría llevarse el Game of the Year a fin de año yo creo que es candidato directo Breath of the Wild en su momento se llevó el Goti po no? eh si pues si po si se lo llevó si se lo llevó creo estoy casi segura si es que no se lo robó un The Last of Us oye lo que estamos viendo ahí eh pone ponele el F11 mira lo dije la deje en bandeja amigo pero yo no lo voy a chat lo estoy mirando no hagan eso tenemos aquí una tier list con los videojuegos de The Legend of Zelda están tengo entendido que están todos y necesitamos la ayuda del chat para rellenar porque hay harto de aquí hay harto de juegos de aquí que eh ha pasado mucho tiempo a lo mejor no nos acordamos entonces vamos a ver algunos son del 90 y algo si hay algunos que yo ni siquiera nacía de hecho ese de ahí al final te lo dio al tiro osea lo conozco por el formato pero yo no lo tenía en mi presupuesto partamos entonces con los que son más conocidos pues yo voy a yo tengo un aquí están los oracles aquí están el Age of Seasons si yo tengo aquí un torpedito el Skyward creo que está acá si no me equivoco en la portada es el Skyward tienes acá por ejemplo bueno este es el Link to the Path si no me equivoco el de allá el con este es de la spada si el de los sword y el otro ahí está el Mayora Smash también lo veo lo Karina y falta está el Breath of the Wild también lo alcanzo a ver eh si si por ahí está ahí está y el Wind Waker está no ahí está el Spirit Tracks ¿dónde está el Wind Waker? no lo veo puedo hacer un poquito más de zoom ahí está eh ese zoom me gustó a Link Between Worlds Breath of the Wild eh oh no se van para el lado de los juegos se van para el lado de los games aquí 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 ahí está ahí está ahí lo estamos viendo el Line Between Worlds que está ahí al lado del Breath tenemos el Mayora Smash que estábamos viendo ahí acá está claro viste que este este es el primer Zelda este es el primer Zelda tenemos ahí el Ocarina pero este es el 3D o no? sí es el 3D pero este es el Ocarina pero ya se entiende tiene un pequeño cambio no más tiene el Oracle el Phantom Hourglass ahí está el Sky que está ahí con la si no me acuerdo el Minishcap que está acá Minishcap tenemos ahí el Spirit Tracks que estás hablando tú al final sí el de los eh ahí no alcanzo a leer qué dice ahí no alcanzo a leer ahí ah ese parece que es el Wind Waker o no? Wind Waken sí Wind Waken ya perfecto ahí está el de Adventure of Link que este es como Castelvania más o menos porque así en ese sentido y el de al lado cuál es? qué dice ahí? sabe quién? no le puedo hacer más zoom si quieres te puedes acercar Twilight Princess perfecto muchas gracias ya lo dejamos acá lo hago chiquitito no ya más o menos ya más o menos los identificamos si es que amigo la calidad de ceguera que tengo yo vamos con vamos con los que más conocemos primero a la rápida ya pero dijiste que Ocarina va para arriba ¿no cierto? Ocarina yo lo pondría en una te escuché claramente no amigo no hay chance ¿tú jugaste Ocarina? sí Ocarina jugué también el Minich y el primero bueno el mayor y también el de Ocarina ¿qué dice el chat? lo que pasa es que mira yo aquí voy a explicar algo yo pongo Ocarina en el A solo porque creo que ahí te equivocaste te pusiste el Mayoras ¿pues viste Mayoras? después te cambiaste Ocarina no el Ocarina yo lo pondría en una A y el Mayoras en una S ahí está al lado mira arriba ahí al lado uno más ese ahí está ya te lo quieres dejar acá Ocarina A dicen ahí yo pondría el S el Mayoras también queda ahí pues está como de lo mismo en verdad si te soy sincero el Mayoras es para mí ¿en serio? yo igual estoy de acuerdo que el Mayoras va aquí pero mira hay algo que dice la gente que está comparando el fenómeno Mayoras-Ocarina con Breath of the Wild y Tears of the Kingdom siguiente generación el efecto péndulo más o menos el efecto péndulo como que lanz ahí y te devuelve más fuerte entonces dicen que el Breath of the Wild es bueno pero Tears of the Kingdom que el que sale hoy día es la pata bueno con Ocarina hay gente que piensa lo mismo que Ocarina of Time es bueno pero Mayoras más es una cuestión así mira yo soy de la idea como podemos ya quieren dejarlo acá lo subimos al S mayor a mayor que Ocarina dicen ahí son ese los dos es que ese es mi tema mayor a Ocarina por dos ya pero seamos sinceros hay algo mejor que esos dos dentro de lo que tenemos acá uuuu y el Minich donde lo voy a dejar el Minich es una A también de que a mi van a ir a los tres ahí están esos tres pero también entiendo que estos dos para mi son más altos que este o sea yo iría más o menos así tú harías eso yo lo dejaría así sí 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 no cierto me gusta me gusta igual hay el Minich lo tiran para el B o el C no yo lo dejaría en el A no yo lo dejaría en el A eh mira el Wind Waker es una que está aquí el Wind Waker es una sólida A casi tirando para ese no lo voy a dejar en medio porque tiene que ser uno a la otra aprovecho de pasar el dato gente quien tenga una Wii U y el Wind Waker que me lo pueda vender por favor lo voy a ir buscando hace años lo quiero jugar ayuda Minich A yo igual pienso que el Minich Cap es una y el de las espérate aquí están hablando que el menos el Force Sword Adventures ese lo tirarían para cualquier otro lado a ver dónde está ahí está ya pongámosle una depo este el más abajo la gente dice que dice que podría ser discrepo mira dice en el Ocarina creó el sistema Sea Targeting que se utiliza en muchos juegos ahora estamos viendo a gente con ahí conocimiento de causa si no está bueno ya pero los vamos a dejar en una S yo creo los dos Ocarina y y mira entiendo que el Zelda fue muy innovador en sus mecánicas yo insisto el Zelda Ocarina of Time yo lo voy a decir y lo sostengo hasta el día de hoy el padre de los souls y el que y el que opine lo contrario nos agarramos como que se jod si nos agarramos como en Metro y la raza vale en un rato en un rato como y espérate pero pero el el como se llama el ay el Mayoras ya el Mayoras perfeccionó todas esas todas esas mecánicas las pulió fueron pulidas si las pulió el cuatro espadas D dicen ahí ahí está el cuatro espadas ahí lo dejamos estamos ahí pero a ver ya el chat que se quedó pecado ahí está Twilight yo lo pongo en una A yo también pondría el Twilight Princess en una A pero es que habían tirado los de los los de season kill age los habían tirado para dónde creo que lo habían leído por ahí son como los más que más gustan me da la impresión que lo habían leído por ahí es el Tierly para puro pelear no sé ya a ver que nos va quedando el Spirit Tracks tenemos el Skyguard tenemos obviamente el Phantom Hourglass yo el Twilight Princess lo tiraría en la A y el Skyward Sword lo tiraría en una B mmm habiendo jugado los dos tú habías tirado este para la D acá B B ah ya 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 B de Bacros siento que falta un Zelda que era para tres de ese era tipo cooperativa hacías ¿cómo? porritas para ayudar a tus amigos ah no es que no la pusimos en la completa porque estamos a hacer un segundo capítulo no pero ese sí estaba ese no era el no era el Force Swords ¿el cuál? el de el de el que dice el Dragon el de ese lo que pasa es que hay dos hay dos hay dos de las swords hay dos pero veo uno acá pues no está el otro es que no sé si era un tenían distinto eran distinto este lobo si el H y el otro C dice tío tío Hierco estos dos van la C viste si ya y como nadie me ha dado opinión al respecto estamos dispuestos a cambiarlos de acá pero mira porque yo confío en tío Hierco y yo sé que él los jugó así que yo los voy a tirar ahí eh Skyward Sword entregó más lore que todas las clases de historia de la escuela primero me bajan la mayúscula es una tecla segundo está bien pero siento que el pero no me grites pero no me grites el Link's Awakening eh mejor que el Skyward Sword ya espérate ¿dónde vamos a dejar este clásico de acá? tenemos aquí ya que son los más viejitos The Adventure of Link no sé ponele un sorry dice no tranquilo ponele un hoy es que no sé yo desconozco pero por eso vamos a los que conocemos el el primer ya el Breath of the Wild amigo ya Breath of the Wild yo te lo mostré yo te lo fui a hacer el zoom ahí sólida S uuuh Breath of the Wild mejor que oh sólida S y si estuviera Breath of the Wild ese y su sucesor también estarían acá los dos no porque yo insisto yo haría otra categoría que se llame que se llame Smask y ahí pondría el Mayor of the Wild y el de ahora si nada lo jugaba así de hype ese ese mira viste el chat coincide es una S me parece bien ya nos van quedando acá tenemos este es el Link to the Past el de las cuatro espadas también sí nos quedan acá también que estemos ahí no alcanzo el aire te leí en un Zelda hoy no alcanzo no veo nada a Link to the Past a Link to the Past también sí sin jugarlo con el puro hype no más Rorodark vamos a los que a Link Between Worlds ese el a Link Between Worlds yo ese lo dejaría en una B una B sólida B de Bacross tirando para una A lo encuentro bueno la B corta cuatro espadas D dice ahí Tío Hierco oye yo a Tío Hierco le creo las dos de cuatro espadas acá abajo sí malísimo básicamente ahí hay uno de Wii que nos faltó el que estaba yo hablando recién el Twilight Princess yo creo que es una A ¿dónde está el Twilight Princess? allá el penúltimo este el penúltimo ese ese una A sólida A acá arriba vamos para allá sólida A sí el ya es que este igual lo dejaría lo que pasa es que este fue el primero que jugué cuando tuve emulador en el PC ya y cuál y cuál le pondrías tú que ese fue el como que me llamó mala atención que uno nostálgico en verdad ¿emulador? dijiste la palabra emulador le voy a tirar en B le voy a tirar en B ya el primer Zelda yo creo que es una entre una A y una B vamos a dejarlo en A listo ahí para dejar un poco ahí de ahí entre medio ya sí está bien me parece respetable y esto queda ahí mejor sí es que nos están apurando gente yo no trabajo bajo presión yo no trabajo bajo presión yo no trabajo bajo presión nosotros queríamos hacerlo bien pero el tío editor no está apurando no veo ya a ver A o B sí dicen A Link to the Pass es a tío Bacros A dice a tío Bacros ya ponenlo otro el Spirit Tracks yo lo pondría en la B ¿qué? sí en la B sí el Spirit Tracks y ese el Phantom Hourglass en una C yo lo pondría al revés pero está bien y el otro por estar en blanco y negro en la portada lo ponemos en una D no tengo una ojo de perro listo ahí está oye ahí está la Tierly más rabia que hemos hecho un fan de Zelda leyendo a esta Tierly llorando sangre llorando sangre llorando sangre me dio un perdón en fin yo creo que está bien ya dejémoslo ahí sí oye bueno tú después tienes que darle las impresiones del juego después de 48 horas del fin de semana que no vas a ver redes sociales gente yo el cero like del día lunes lo hago con los ojos inyectado en sangre así no habiendo dormido nada acuérdense de mi no porque vea espero que sea solamente por eso por supuesto amigos por supuesto nos vamos despidiendo oye que tengan buen fin de semana nosotros nos vamos descansen disfruten de los jueguitos este fin de semana volvemos el lunes chao nos vemos chao chao cero like fue presentado por old spice awards 2023 participa y vota a los más extremos y